Por supuesto que me preocupa. Yo estuve fuera varios años y ahora que vuelvo a este, mi cantón, a Atenas, donde veo la situación en cuanto a la economía, a cuanto a los pequeños emprendedores, los esfuerzos que se están haciendo para salir adelante. Me preocupa mucho demasiado. ¿Qué? En la municipalidad, los gobiernos locales están tratando de hacer cosas bien. ¿Cómo qué? Yo vi lo del parque, lo de la situación del parquecito, cuando uno pasa y ve a esas familias que tal vez no tienen dinero para irse a un mall, se vienen al parque, se traen, se compran un heladito, vienen y parquean el carrito y todo. Entonces yo me pongo a pensar, ¿todo eso que fue bueno? ¿Qué garantía nos dan en cuanto a ahora que van a poner o que quieren poner esos parquímetros? Hay cosas, detalles muy importantes que el pueblo debe saber, que la municipalidad debe de hacerle saber al pueblo antes de tomar una decisión tan importante en cuanto al cartel de licitación, a los responsables del estudio y del análisis de oferta. Hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque sí, la municipalidad va a ganar un poco la municipalidad. Y el oferente, que es lo que más me preocupa, quién es el que va a tener más ganancias. Porque las ganancias deberían dársele al pueblo. Hay que hacer un análisis y pensarse alguna otra estrategia para recaudar los fondos, pero siempre y cuando que primero sea el bien de la comunidad, de esos pequeños emprendedores que día a día trabajan para llevar el alimento a sus hogares, entonces no podemos querer hacer cosas que aparentemente sean bien, dañando al mismo pueblo. Porque esto, a futuro, es donde se va a ver el caos que se va a formar. Le presento, soy vivo aquí desde hace ya casi 13 años, residente, y preocupado por las cosas de cantonales, las cosas de los distritos, etc. Y bueno, me sumo también a la preocupación de los residentes, de los atenienses, en vista de una situación en la cual de la noche a la mañana nos dimos cuenta que nos están pintando las calles y que parece que hay un proyecto de parquímetros, lo cual aparentemente no ha sido como muy consultado. Yo solicité unos documentos acá, en la cual estoy pidiendo información al respecto, estudios económicos y quiénes aprobaron, cómo está la contratación, quién hizo el estudio socioeconómico, en la cual definan cuál es lo que nos está dando o qué está dando los costos de ganancias, tanto del empresario como de la municipalidad, de dónde sacaron los estudios económicos. Nosotros vemos, por ejemplo, y veía con mucho gusto el parque acá, donde hicieron para niños juegos y todas las cosas, y es una alegría ver durante el día, durante los sábados y domingos, la cantidad de familias que vienen a disfrutar con los niños, y resulta que todo alrededor del parque están colocando parquímetros, entonces van a tener que venir los niños o los padres y pagar parquímetros y todas esas cosas, es decir, como que fue, antojadizamente, como que fue como que no hubo análisis respectivo, no hubo participación del comercio, que se está sintiendo... Y no se tomó en cuenta la comunidad. Que no se tomó totalmente en cuenta la comunidad, y entonces hoy estamos aprovechando la situación. Esta situación de la demarcación de estos parquímetros que se están poniendo en el pueblo, que tengo entendido de que no ha habido ningún tipo de licitación, que otras empresas participen en esta licitación. Solo hubo una empresa, no sé de qué manera la municipalidad ha tratado o ha trabajado este sistema. Yo no tengo carro, ni bicicleta siquiera, pero sí a uno también, de alguna manera le preocupa, porque como está diseñado esto, es para favorecer en el pueblo, para que los carros sean desfavorecidos, por la cuestión de los parques, por la raya amarilla. Y la cuestión de los parquímetros, que en realidad, pues... Si no somos la raya amarilla, van a la raya amarilla. Y está bien, bueno, en el pueblo todo lo que sea es operación, lo que pasa es que lo que uno quisiera saber del pueblo es... ¿Por qué motivo? Una empresa fue la que participó en esta, que se la dieron así, habiendo podido participar tres, cuatro, cinco compañías. Y la otra cosa que tengo entendido, no me cuesta, pero sí, escuché un comentario de que esta empresa, esta empresa aparentemente un 20% sería fondos para la municipalidad, y yo he hecho un 80% hacia la compañía esta. Me parece un poco, un poco de sañillo, porque en realidad yo siento que la plata, si hubiera sido bien, hubiera sido así, planeado por la municipalidad, siento que la plata se hubiera quedado toda mejor en el pueblo, porque aquí en la municipalidad hay muchos empleados que pudieran... Hay muchas necesidades. Y hay mucha necesidad en el pueblo. Que realmente hayan hecho un análisis de los pros y contras de esto, pero evidentemente sí nos meten una camisa de fuerza. Claro. ¿Y la Muni ha dado alguna explicación? No, simplemente hubo una información de que el primero de... De septiembre. De septiembre de este año, pues se entra a regir el parquímetro digital. Tan solo eso. Eso es sencillamente una aplicación. Bueno, ya hoy anunciaron cuatro comercios también donde se pueden adquirir los boletajes respectivos. Hay ciertas informaciones de que uno no paga toda la hora, sino el tiempo que ocupe el espacio, pero no hay capacitación, adultos mayores que tengan manejo y no hay áreas, por ejemplo, acá, pasar desde mi casa a acá, son 300 metros. Hay áreas demarcadas para la ley 7600, pero no hay una rampa inmediata. Incluso ahí, por donde vive el caballero Alejandro, el espacio inmediato donde está la zona de 7600 es la que tiene rampa. Entonces, muchas de esas cosas. Negocios como, ¿qué? Que son centenarios, que tienen muchísimos años antes de que las leyes urbanas salieran. Panadería Pacheco, que es de carga y descarga. Los supermercados, Canarios, Superreina, este que está acá, que son nuevos. Todos esos detalles. Te seguimos en este caso en la economía porque hoy con un proyecto que viene a guardarles las manos a la bolsa de ustedes, para cargar los demás impostos. ¡S willkommen que nos ha wipedrató! ¡Venga, vamos a luchar! ¡Venga, vamos a luchar! ¿Cómo queremos esta verdad? ¡Venga, vamos a hacer la paz! ¡Venga, vamos a hacer la paz! ¡Venga, vamos a hacer la paz! Mucho gusto aquí a hablar del pueblo, yo no soy político.